Lo ponen facilito Logaritmo en base 3 de 9A 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 Y AE te dicen que Sabiendo que el logaritmo en base 3 de A Esto te lo dan E 0,8 Voy a poner 3 más papajitos Calcula esto Entonces tú dices que hay una multiplicación Y como hemos dicho que son las multiplicaciones ¿En qué se pueden convertir? En suma Yo no es por hacerte la pelota Para que me coloque de esto en la serie Pero Bueno ya En la nueva Coge las cosas rápido No deberías pensar Te da miedo que no piense Coge las cosas rápido, lo haces bien No te como mucho la cabeza Logaritmo en base 3 de 9 2 Y el logaritmo en base 3 de A Me dicen que vale 0,8 Entonces esto es 2,8 No te... A ver, quieren que aprendas Pero tampoco te ponen las cosas Para que te amargues Bueno, no tenemos matemáticas No vamos a servir Pero las demás no tienen Ya estamos Un pregúntico de la cabeza ¿Cómo digo que bachillerato? ¿Y eso? Yo no estudié bachillerato en el Montorroso Aquí nada que ver Mira, yo estudio bachillerato en Granada El qué no tiene nada que ver Nada que ver en el Montorroso ¿Por qué? Dicen que uno de los institutos Este por otro más nivel tiene O sea, yo estoy en el Marlora Seguí en el Marlora Y entre nosotros También vi un cambio Y hice medio curso de bachillerato El año pasado Y me di de baja Porque estaba trabajando Pero el medio año No tiene nada que ver Con lo que yo estoy No, no tiene nada que ver Claro que es más difícil Sí, a lo mejor, sí Pero en los institutos Que te lo explican y ya Entonces las cosas son... No es que te lo expliquen Estos ejercicios que te ponen Son como más objetivos, ¿no? A lo mejor te ponen un texto De filosofía Y te haces preguntas Como quién es el autor De qué trata el texto Pero aquí es como Más de baja A mí, en filosofía Ya me hacía más Cómo se da O sea, me hacen unas cosas Que no vienen en el tema Que yo me he tenido Porque hay que documentar En Youtube Eso es lo que tiene que hacer Una división en una recta Alá, logaritmo en base 3 de A Es 0,8 Y logaritmo en base 3 de 27 ¿A qué número tengo que elevar a 3 para que me dé 27? 3 por 1 A 3 Entonces menos 2,2 Esto no es difícil Esto ya es, vamos De traca Logaritmo en base 3 de 3 Qué vergüenza A mí me ponen esto Me levanté y me voy A 1 Uh, qué difícil Qué miedo Logaritmo en base 3 de raíz de A Pues hemos dicho Que la raíz se pasaba dividiendo Como esto es 2 Pues sería logaritmo en base 3 de A Partido de 2 Luego te ponen Es que te ponen uno de cada Logaritmo en base 3 de 1 Es 0 Siempre Logaritmo de 1 Se acuerda a la base 0 Porque cualquier número A la base 0 es 1 Luego te ponen 1 De la potencia Que la potencia Ahora que se le acaba El numerito este aquí delante Logaritmo en base 3 de A Que es 0,8 3,2 Y ya el último Que tiene un poquito Que tiene un poquito de truco Logaritmo en base 3 0,3 periodo Entonces se te enciende la bombillita Pling Y dices tú ¿Y yo? 0,3 periodo Era un tercio Porque aprendimos a pasar de fracción a decimal Si, si llega Bueno, aprendimos a pasar de fracción Digo de decimal a fracción ¿Cómo era? El número era 0,333 Y luego lo multiplicaba por un 1 seguido De tanto 0 como decimales tenía Que era 3,3 Y al restarlo Te quedaba 9n Igual a 3 Y n era 3 novenos Que es un tercio Pero hay fracciones Que la técnica sabe Un tercio Un tercio es 0,3 periodo Esto es 3 elevado a menos 1 Así que esto es menos 1 Una vergüenza de ejercicio